Hola, saludos cordiales de Barcelona. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal de YouTube para ver Gil Planeta Deporte para un día más, comentar la teoría deportiva a modo de píldora. Hoy tenemos que hacer referencia o obligar a las circunstancias al trofeo Juan Gamper que se jugó ayer en el Olympia de Mungui. Se inició la temporada ya en lo que va a ser la casa del Barça como mínimo en los próximos 15 meses. El Barcelona, como es traicionada costumbre, ganó este torneo. Un torneo que ayer parecía que iba a perderlo porque a menos de un cuarto hora del final iba por detrás en el marcador, pero marcó tres goles, con lo cual al final consiguió un resultado teóricamente cómodo para quienes no vieron el partido. Un 4-2 que quizá no refleja la igualdad, pero es que ayer hubo la revolución de los jóvenes. Entraron los jóvenes y desarrollaron totalmente al buen equipo inglés, un equipo afamado, el Tottenham. Bueno, pues vamos por partes. Evidentemente ayer nos tuvimos que retrotraer los más veteranos al año 2005 cuando apareció una estrella, no fugaz, sino una estrella que iluminó el Camp Nou durante tres lustros. Nos referimos cuando está a Leo Messi. En aquel 2005 este muchacho de Rosarino, procedente de la Masía, que se había formado en ella, pues se estrenó en el Camp Nou y mucha gente no le conocían y asombró a Propos y Extraños. Entre los extraños asombró a Fabio Capello, el entrenador de la Juve, el rival de turno de aquel día. Y que se le da que hizo, si no lo quieren, me lo llevo yo a la capital de Piamonte, me lo llevo yo a Torino, a Turín. Y claro que le quiso al Barça, ¿cómo iba a dejar escapar? A los pocos partidos enseguida ya quitó el puesto a francés Juli y ya se hizo con la titularidad del Barça. Y de ahí a ese estrellato mantenido, que todavía hoy en día sigue ejerciéndolo su magisterio en la MLS americana. Bueno, pues el Barça ayer tuvo los motivos de acordarnos de esta reminiscencia del pasado. Es porque ayer hay otro chaval emergente, otra figura emergente, Lamin Llamal, que salió al campo y nos maravilló. Pero en pocos minutos, le bastaron 13 minutos, salió en el minuto 80 para realmente romper a Reguilón, romper la defensa por su lado. Y estuvo presente en los tres goles, con dos asistencias finales y una preasistencia. Goles que marcaron sus tres compañeros que junto con él salieron en la segunda mitad del terreno de juego. Ferran, Abde y Ansu Fati. Con lo cual la fiesta fue completa. El Barcelona, al equipo titular, tiene alternativas de calidad. Pero, 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 el agua al vino la echó al final el Xavi Hernández. Cuando, en el postpartido, no dejó claro la continuidad de Ansu Fati. Y dejó ver de que, bueno, del fair play, de las circunstancias, de, bueno, de toda esta casuística, toda esta casuística que realmente envuelve al fútbol con Barcelona y su economía maltrecha. Bueno, pues, digamos que el partido de ayer, pues, no respondió a estas, a las características previstas. Fue un partido que el Barcelona ganó al final por genio, por un ramalazo, por esta revolución de los jóvenes. Creo que el Barcelona, pues, notó al principio, pues, esa falta de, esa falta de entrenamiento. Fallaron los mecanismos, los automatismos. El equipo, pues, está, todavía está recordando, recordando las vacaciones. Este, aquí el equipo, el primer parte de Xavi, jugó con el equipo teóricamente titular. Con el equipo que probablemente juegue en Getafe, en el estadio del Coliseum, Afonso Pérez de Getafe, el próximo domingo a las nueve y media, a las nueve y media de la noche. Quizás haga Gundogan, quizás haga Gabi. Pocas, pocas alternativas más pueden haber. No sabe si Araujo podrá jugar o no, porque ayer tuvo molestia y se retiró. Si puede jugar, persistirá haciéndole jugar de lateral derecho o recorrerá su puesto central. Y ese guiño que está haciendo a Koundé, él lo dará por finiquitado y le volverá a colocar de lateral en espera de que llegue ese dos soñado por él, ese lateral derecho. Poco más, pocas dudas dan más de sí. Realmente, el Barcelona empezó bien el partido. Marcó en seguida un pase en profundidad a Romeo. Gana la carrera Rafinha y cuyo centro remata de primera de Valdoski. Eran los inicios, los primeros compases del partido. Pero el Tottenham fue a más y por mediación de Skip, no es un goleador habitual, pero marcó dos goles. Se aprovechó de la blandura de la defensa y en el segundo, correctamente, de un doble fallo de De Jong. Que primero perdió la pelota en el campo y después dejó rematar a Pacer de cabeza a Skip. Con uno o dos se fue al descanso y en el segundo tiempo se acusó, quedó más acuciada esta superioridad en el manejo del balón de los ingleses. Pero el partido transcurría así hasta que en el minuto 60 hubo unos cambios y en el minuto 80 hubo los últimos cambios. Con la aparición de Ferran López, el último hallazgo de la masilla y la miniamal. Pues, total, que todo esto se revolucionó desde el minuto 80 y vinieron uno, dos y tres. Tres goles como tres goles, dieron la vuelta al partido y el partido que Lange decía acabó en euforia balagona. Lo que decimos siempre, goles son amores y los goles generalmente en el mundo de la competición los goles lo tapan todo. Aunque sea un partido clasificado como amistoso. Amistoso ver un partido jugado, iban a por todas. Tuvo faena el colegiado Gil Manzano, por cierto, Gil Manzano. El colegiado invitado por el Barcelona para arbitrar este partido. Raravis quiso congraciarse con el árbitro, quiso darle un toque para que arbitraran con mayor cautela próximamente al Barcelona. Hay un gran disgusto sobre las relaciones de Gil Manzano al FC Barcelona. En fin, en el caso de Jair, inopinadamente Gil Manzano estuvo en el césped del Olympia de Montjuic. No da mucho más de sí el partido, pocas conclusiones. Lo que sí vemos es que Romeo es un Busy Bus, la segunda versión de Busy. Y en ese caso, en el ejemplo, evidentemente la comparativa sale perdiendo. Creemos que el cambio de Busquets tenía que ser por cambio de sistema, por otro estilo de juego. Si es cambiar pieza por pieza, en la comparativa sale perdiendo. Entonces, en ese caso, podríamos decir, sin desmerecer a Oriol Romeu, que está haciendo un buen principio de temporada, pues sin desmerecerlo, evidentemente, si es la comparativa, el Barcelona se habría debilitado. Bueno, a Montjuic al final subieron 35.000 personas. Bueno, es un 60% del aforo. Claro, contando que el año pasado en el Camp Nou se congregaron más de 80.000 personas. Es una entrada floja. Para 35.000 personas, los accesos fueron relativamente fáciles, con el sacrificio de muchas miles de personas de subir a pie con la ayuda de las escaleras mecánicas. Otros esperaban los autobús de lanzadera. Los coches particulares no iban, salvo para minusvalías y coches autorizados oficiales. 3.500 motos aparcadas. O sea, ayer los que iban motos podían subir porque no se cubrieron todas las plazas. En definitiva, el ir al Olympia de Mujib, que tendrá que ser como mínimo por estos 15 meses, evidentemente, que será un sacrificio. Ya mucho ya miramos el calendario y ya esperamos que Limac cumpla, la constructura turca cumpla las fechas, y ya miramos el calendario del 29 de noviembre de 2024 en que podamos regresar a nuestros asientos del Camp Nou. Bien está lo que bien acaba, y pudo acabar mejor, porque a última hora Xavi Hernández puso un poquito de agua al vino. Cuando no dejó claro la continuidad de Fati, la pregunta del periodista de la Televisión Nacional de Cataluña, TV3, pues dejó en el aire aquello del fair play, que hay operaciones pendientes, que ya veremos, ya veremos, con lo cual, cuando parecía que la continuidad de Dan Sufati era ya cosa hecha, pues todavía está en el mercado. El jugador, de hecho, ya admitió la posibilidad, no que estaba, quería quedarse totalmente al FC Barcelona, pero ya el otro día admitió la posibilidad de que si no tienen confianza con él, pues marcharía. De hecho, ha ido jugando, pero no ha jugado de titular, con lo cual, evidentemente, Dan Sufati, que parece que ha cobrado el gol y físicamente parece más suelto, parece mejor, parece que se nos parece ligeramente al emergente Dan Sufati de la primera etapa, pues cuando parece que podía haber esas expectativas, pues puede haber la necesidad obliga de un traspaso, porque si es San Sufati o es otro nombre, todo parece indicar que algún nombre sonado va a marchar a un nombre que permita dejar la caja llena, o para llenar, para cubrir desgastos. En fin, amigos, lo dejamos aquí. Mañana, mañana, jueves, y quiere decir que mañana estaremos a un día de inicio de la liga, porque hay dos partidas que están programados para el viernes. Ya, 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 ya rueda el balón. Lo contaremos aquí esta mañana. Adiós.